Dice, plantea y resuelva el sistema de ecuaciones dado por fíjate tú que cosa más rara te dan un producto de matrices con X y Z dentro te dan esta matriz de 3x3 por esta igual a esto, perdón entonces de aquí me tengo que sacar un sistema multiplicando entonces me queda esta fila por columna 3 por Y 3Y más 1 menos 2X por 2 más 0 por 1 que es 0 tiene que ser igual a este que es menos 1 luego esta fila por esta columna 2Y más 2 por X más 1 más 1 por 2 2 tiene que ser igual a este que es 2 Y esta fila por esta columna 0Y más 2 más Z por 1 Z igual a 0 esto podríamos desarrollarlo y liar la parda pero fíjate que la Z no está aquí ni aquí Z está aquí y ya sé que Z vale menos 2 así que no es un sistema de 3x3 sino que me queda aquí un sistema de 2x2 para sacar X e Y lo voy a copiar para hacerlo todo en la misma fila aquí quedaría 3Y 3Y más 2 menos 4X igual a menos 1 y 2Y más 2X más 2 más 2 igual a 2 vamos a usar la inteligencia aquí me queda 2 con 2 es 0 me queda 2Y más 2X igual a menos 2 y esta la puedo simplificar y me queda dividiendo entre 2 Y más X igual a menos 1 y esta me quedaría menos 4X más 3Y igual a menos 3 de aquí voy a poner esta aquí otra vez de ahí me queda igual a y la sustituyo arriba me queda menos 4X más 3 por menos 1 menos X igual a menos 3 menos 4X menos 3 menos 3X igual a menos 3 y o cielos menos 3 pasa aquí más 3 menos 7X igual a 0 X igual a 0 y igual a menos 1 menos 0 menos 1 y ya está la dificultad de este ejercicio es que te ponen esto en forma de matriz pero luego el sistema es más fácil porque no tienes que hacer Gauss ni nada ¿vale? entonces esto lo ponen para asustar pero es que se sabe hacer no fear no fear no no